Descripción del código de TCP0027 El sistema de sincronización variable continua de válvulas, CVVT, está instalado en la rueda dentada de la cadena del árbol de levas de escape. Este sistema controla el árbol de levas de escape para proporcionar la sincronización óptima de las válvulas. El módulo de control del motor, SM, controla la válvula de control de aceite, OCV, según las señales emitidas por el flujo de masa de aire, la posición del acelerador y la temperatura del refrigerante del motor. El controlador CVVT regula el ángulo del árbol de levas de admisión utilizando la presión del aceite a través del OCV. Como resultado, la posición relativa entre el árbol de levas y el cigüeñal se vuelve óptima y el par motor mejora, mejora la economía de combustible y las emisiones de escape disminuyen en condiciones generales de conducción. Solucionar del código de TCP0027 Examine visualmente el mazo de cables y los conectores correspondientes. Asegúrese de verificar si hay componentes dañados e inspeccionar las clavijas del conector en busca de signos de estar rotos, doblados, empujados o corroídos. Posibles causas del código de TCP0027 1. Aceite de motor sucio 2. Nivel bajo de aceite del motor 3. Solenoide de control de la válvula de escape defectuoso 4. El arnés del solenoide de control de la válvula de escape está abierto o en cortocircuito 5. Circuito del solenoide de control de la válvula de escape mala conexión eléctrica Nota, es posible que las causas que se muestran no sean una lista completa de todos los problemas potenciales y es posible que existan otras causas. ¡Suscríbete al canal!